Muy buenos días mis queridos hermanos, bienvenidos al lugar santísimo, Citas con Dios, les habla el apóstol Augusto Guzmán desde la hermosa ciudad de Cali y en este día doy gracias a Dios y a mis pastores Alberto y Yuri Guzmán por el privilegio que me han brindado de poder compartir con ustedes este corto mensaje que he denominado buscando respuestas de parte de Dios que sin duda sale del corazón de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo su iglesia, así que bendecidos del altísimo yo sé que en estos tiempos que estamos viviendo hay muchas preguntas sin respuestas y por la boca de muchos solo se escuchan quejas, aseveraciones como que estamos en crisis, cuándo se acabará esta crisis, cuándo podremos volver a la normalidad, pero yo pregunto ¿a cuál normalidad? porque si piensas volver a lo mismo de cuando entraste y si vas a volver igual de como entraste, este confinamiento no ha servido de nada y seguirás en él sin duda porque no has entendido que este tiempo de quietud, que este tiempo de encierro tiene el propósito de generar unos cambios en ti en todo lo que erróneamente hasta hoy has venido haciendo y si no te has dado cuenta de eso entonces no saldrás de tu encierro así estés en las calles de nuevo. Pero yo como ministro competente y entendido de los tiempos y de los designios de Dios puedo asegurarles que esto que está sucediendo que Dios ha permitido no es un castigo aunque si es generado a causa de la maldad de los hombres por su pecado y su indiferencia. Pero si es un proceso utilizado por Dios para direccionarte en el camino correcto porque Dios es un Dios, no es un Dios de sucesos sino de procesos y sin proceso no hay suceso porque él no podrá manifestar su gloria postrera a su pueblo si sus ministros y su iglesia no está preparada. Lo que muchos están pensando hoy no es del todo cierto pues el Señor nos prometió que nunca nos daría una prueba más allá de lo que nosotros podamos soportar y que si así fuera él mismo nos daría la salida. Así que querido hermano queridos hermanos tú no estás en crisis tú estás en Cristo que no estamos en Cristo que no estamos en crisis hermano tiene que cambiar ese lenguaje porque nosotros estamos en Cristo. Y si él dijo que nunca nos daría una prueba más allá de la que podamos soportar así será mis queridos hermanos. Así que como yo estoy viendo este tiempo difícil realmente ha sido un tiempo en la cual nosotros debemos estar atentos y debemos estar gozosos porque ha sido un tiempo para poder entrar en intimidad con él para poder estar con él para poder hablar con él. Sin que nada nos distraiga y así poder recibir esa dirección que necesitamos de él. La verdad que sí este ha sido un tiempo que ha sido causado porque el pecado abunda porque el pecado ha venido avanzando en la humanidad y este mundo está en caos. Y las gente se han apartado de Dios y es necesario que nosotros nos volvamos a Dios. Veamos un momentico en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 18 a ver qué es lo que nos está diciendo el Señor acerca de este asunto. Dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si nosotros miramos lo que está sucediendo eso es exactamente lo que está pasando porque hay injusticia porque la justicia no funciona. Versículo 19 dice porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó Dios se ha dado a conocer Dios se ha revelado Cristo vino a darnos a conocer y a reconciliarnos con Dios y él constantemente se está manifestando y nos está hablando a través de su palabra. Porque las cosas visibles de él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tenemos excusa. Es decir que él se está manifestando en todo lo que vemos y cada día vemos como él está presente y nos está hablando pero nosotros somos los que hemos cerrado nuestros oídos a él. Y lo que está sucediendo por ese desconocimiento de Dios es que habiendo conocido a Dios no le glorificamos como Dios ni le damos gracias sino que nos envanecemos en nuestros razonamientos y nuestro necio corazón se ha entenebrecido. Profesando ser sabios nos hacemos necios y cambiamos la gloria de Dios incorruptible semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles es decir que el mundo ha caído en una idolatría permanente donde todo es más importante que Dios. Así que mis queridos hermanos el hombre es consecuente y es la causa de lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo es el hombre mismo que de una u otra forma se ha apartado de Dios muchos conscientemente o inconscientemente con sus actos le han dicho al Señor tú no eres bienvenido aquí ya no te necesitamos ya no te necesitamos y comenzaron a hacer todo lo que les placía pero apartados de él como le sucedió al rey Saúl que fue desechado y su reino le fue quitado y Dios se buscó otro rey el rey David. Yo sé que muchos han trabajado o hemos trabajado arduamente y sin descanso cosa que el Señor reconoce porque él no se queda con nada pero será que lo que hemos hecho hemos estado haciendo es tan importante que ya no nos queda tiempo para Dios y que lo hemos relegado a un segundo plano. Veamos lo que dice él en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 vamos a leer la parte de arriba del capítulo 2 versículo 2 que dice yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia y demos un salto inteligente al versículo 3 y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo algo contra ti pero tengo algo contra ti dice el Señor que has dejado tu primer amor es decir que lo hemos relegado a un segundo plano y él no va a aceptar otro lugar que no sea el primer lugar es decir que para muchos Dios dejó de ser importante y por esa razón el pecado y por esa razón el pecado y la maldad la impiedad la injusticia y la indiferencia se ha incrementado y a nuestro Dios no le quedó otra alternativa que pasarnos por el fuego para quitarnos todo aquello que para nosotros es más importante que él así que mis amados hermanos llegó el tiempo de que nosotros recapacitemos y podamos entender en nuestro corazón de que llegó el tiempo de que nosotros honremos a nuestro Padre Celestial a nuestro Creador al Todopoderoso y que este tiempo que estamos viviendo sirva para generar unos cambios en nuestra manera de vivir y así podamos generar unos cambios en la iglesia y en aquellas personas que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado esto no es un castigo mis hermanos este es un tiempo en que debemos gozarnos y debemos estar atentos para escuchar la voz de Dios Padre bendito te damos muchísimas gracias y declaramos Señor que hemos entendido tu palabra y que tu palabra va a ser rema en nuestras vidas y que generaremos esos cambios que tanto necesitamos para que podamos glorificarte a ti y darte la honra y el honor y la adoración que solo tú te mereces te bendecimos y te bendecimos y te adoramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús Amén y Amén